Muy buenas tardes tengan todos ustedes. A nombre de la Universidad Regiomontana les doy la más cordial bienvenida y les agradezco su presencia a esta cuarta ceremonia de graduación de Empresas INEUR. Es un evento de gran relevancia para la incubadora de empresas que bajo la dirección de asuntos estudiantiles recibe el apoyo de la universidad y le reconoce el esfuerzo y la constancia a nuestros empresarios. A continuación me voy a permitir presentar a las personas que nos acompañan en el presidio. El ingeniero Gerardo González Garza, director de asuntos estudiantiles UR. La licenciada Fanny Arellanes Cervantes, delegada regional en Nuevo León de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. El ingeniero Edgar Federico Guerrero Martínez, director de atención a la planta productiva de la Secretaría de Desarrollo Económico. La licenciada Dalia Catalina Pérez Bulnes, directora de promoción y encargada del despacho de la Secretaría de Economía de Nuevo León. El ingeniero Rodrigo Guerra Botello, rector de la Universidad Regiomontana. Buenas tardes y bienvenidos. Continuando, qué mejor que conocer de viva voz de uno de nuestros graduandos la experiencia de estancia en la incubadora de empresas. Para esto le solicito a Ángel Reyes González, egresado de la universidad y empresario graduando de INEUR, haga uso de la palabra. Hola, buenas tardes. Primero que nada quiero mandarle a todos un afectuoso saludo y pues preparé unos puntos para platicarles y contarles acerca del proceso y el proyecto. Bueno, la mayoría de aquí no conocen Twispy, los que están en la incubadora obviamente lo deben de conocer. Para los que no conocen, Twispy es una empresa de telecomunicaciones que se dedica a dar llamadas totalmente gratis desde tu celular, desde tu casa, por el costo de escuchar 15 segundos de publicidad. Básicamente eso viene siendo. Y luego les quería contar cómo fue la historia de cómo se me ocurrió y el proceso, ¿no? Bueno, todo empieza yo siendo un alumno de aquí de la Universidad Regiomontana y pues casualmente toca que me pusieron la materia de desarrollo empresarial. Yo llegué a desarrollo empresarial, donde es una materia donde desarrollamos proyectos con el afán de lograr una empresa futuro. Entonces yo siempre me había estado viendo lo que hay en la calle, que hay los panorámicos, o sea, todo tipo de publicidades, las cercas que están así en los terrenos baldíos que ponen de que publicidad. Luego estuvo un negocio aquí cerca de la UR, que daban copias y al reverso venía publicidad. Y yo, órale, ¿por qué no hacer algo yo de publicidad? ¿Cómo puedo hacer esto masivo? Entonces va, digo, una telefonía que se escuche publicidad. Pues va, la idea estaba muy buena, todo. La segunda pregunta es, ¿cómo se hace una telefonía? ¿Eres licenciado? ¿Cómo le vas a hacer? Ok, bueno, entonces lo que viene siendo internet, consultorías y demás. Y pues bueno, de ahí vienen haciendo la idea. Se empieza a perfeccionar todo cuando empiezo en la materia de desarrollo empresarial, con el profesor Udorica y pues el proyecto sale premiado. Fue un por qué no, vamos a darle el intento de cómo poder hacer la empresa. Llego a la incubadora, me explican más o menos los procesos, yo tenía pensado otro concepto que, bueno, muchos de aquí lo tenían pensado a lo mejor, que llegabas con un proyecto bueno y te daban el dinero así de que, ándale, aquí está padrinado mi hijo. Y pues, no, no fue así. Entonces ya empezó a hacer el proceso, contacté a mi socio Pablo, Pablo Ferrar, y nos juntamos ya para empezar a desarrollar el proyecto, conseguir patrocinios por todos lados, para poder conseguir, bueno, lo que viene siendo la infraestructura, perfeccionamos lo que viene siendo estrategias, formas de mercadotecnia para poder sobresalir. El proceso al día de hoy, bueno, han habido muchas fases, las de que, hey, vamos muy bien, ok, no la regamos, vamos bien, no la regamos, pero ahorita, bueno, es donde el proceso más se ha clarificado, con la ayuda de todos los consultores, con el empeño que le hemos puesto a este proyecto. Y gracias a Dios ahorita nos acercamos con una empresa que está asociada con la quinta empresa de telecomunicaciones más grande del mundo, y pues va, nos escucharon, nos tomaron en cuenta y pues estamos así de cerrar a lo mejor la otra semana, esta semana no sabemos, o sea, pero puede que pase algo de que muy muy bueno, o sea, donde sería de que la gráfica de que, bueno, entonces, pues prácticamente eso viene siendo twisty, eso ocurrió en el proceso de incubación, no sé si alguien tenga una duda del proyecto, quiere llamadas gratis o qué, nadie duda, bueno, entonces espero que tengan un excelente día y muchas gracias. Gracias Ángel por compartir con nosotros esta experiencia.